¡Muéstreme sus amistades! ¡Le diré usted quién es! ¡Permítame entrar en su casa! ¡Déjeme ver qué es lo que tiene allá sobre la mesa! ¡Déjeme ver cuán marcada está esa Biblia! ¡Déjeme ver que todo sea historias verídicas! ¡Déjeme escuchar la clase de música que está tocando en su radio! ¡Déjeme ver la clase de cuadros que tiene en su casa! ¡Yo le diré de lo que usted está hecho! ¡Sí, señor! ¡De eso se está alimentando su alma! ¡No importa cuál sea su testimonio, sus frutos prueban lo que usted es! ¡Correcto! ¡Oh, es la verdad! ¡Su alma se alimenta de algo! ¡Y cual sea la característica de su alma! ¡Eso será lo que mostrará! ¡Por eso fue que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis! ¡Gracias! ¡Gracias!